Bueno, el fin de semana se viene un clima bastante adverso para la práctica en triatlón. Ahí estuvimos consultando con la gente de Defensa Civil, nos pasó los partes y tomamos la decisión por un tema de seguridad de reprogramar la competencia para el día 11 de abril. Hace un ratito, media hora, terminamos un Zoom con las autoridades del EMDER, del EMTUR, de Infección y de Seguridad y la gente del Consejo Liberante para efectivizar y confirmar la fecha del 11 de abril. La verdad que en la semana ya veíamos mirando el clima con distintos pronósticos y la verdad que venía empeorando, no venía mejorando, así que no solo la complicación iba a estar en el agua, sino en tierra porque va a haber mucho viento y ráfagas importantes donde nosotros tenemos un circuito bastante técnico y donde es peligroso correr con vientos de más de 50 o 60 kilómetros por hora. El evento lo hacemos entre todos, los organizadores, quienes están trabajando y los corredores. Y nosotros somos los responsables del evento, para lo cual tenemos que tener la mayor seguridad y que el corredor al momento de largar se sienta completamente seguro. Entonces confirmaron la nueva fecha. Correcto, 11 de abril, ya se reprogramó, se está comunicando ahora en las redes nuestras, junto con el Parque Meteorológico de Defensa Civil.